Buenas a todos gente estamos aquí a un nuevo vídeo esto es una guía de este personaje llamado Kali es la diosa de la destrucción es una diosa de origen hindú y bueno pegamos melee o sea cuerpo a cuerpo de daño físico vale o sea a de se caracteriza por su robo de vida una Kali tiene que tener robo de vida siempre si no tendría muy poco sustain y no no sería rentable no saldría no sería buena vale no no mataría lo mismo ya que no aprovecharía sus pasivas y todas sus movidas que tiene de pasivas y robo de vida en life steal y cosas de esas vale sus roles de carry asesino o sea yo lo recomiendo mejor en top en la línea izquierda ya que tienes más cerca el buff azul y a este personaje le va muy bien entonces estás en línea puedes estar en línea ahí parmeando y haciendo tus movidas y cuando veas que esté esté listo o sea cuando vaya a spawnear el buff y todas esas cosas vas te lo haces y ya tienes una ventaja en línea más grande que la del enemigo y eso es lo que hago yo por lo menos con este personaje que me encanta la verdad es mi personaje favorito en smite por eso he traído la primera guía con ella vale vale vamos a hablar un poco de sus pros y de sus contras vale sus pros es que en uno contra uno el 90% de las veces lo va a ganar si o si lo va a ganar gracias a su aguante gracias al robo de vida que tiene vale y su contra que yo le veo es que no tiene defensa vale no tiene suficiente defensa y pues alguno que yo que sea alguno que sea mejor personaje que lo sepa usar mejor que tú y haya aprovechado el tiempo mejor que tú pues te puede meter una paliza importante sabes y ya que este juego destaca mucho en la pelea o sea tienes que estar siempre al día o si no te quedas bastante atrás y farmear es difícil en este juego ya que como venga uno que haya farmeado mejor que tú te va a matar así que tendrás que salir corriendo así que yo recomiendo que si vas bastante mal o mal como sea que compres esto split para que puedas salir corriendo cuanto antes y bueno ya sabéis que el juego bueno todos los personajes del juego se mueven con w s a d y bueno sigamos ahora vamos a proceder a decir sus habilidades no más bien el orden de como la tenéis que subir y lo que hace cada una vale primero empezamos por la pasiva la pasiva lo que hace es que cuando le quede un menos de un 5% de vida no no perdón perdonarme donde quede menos de un 25% de vida calí y obtiene un un ingreso o sea una bonificación de un 5% de robo de vida más adicional vale entonces eso va bien para cuando mueres para cuando mueres para cuando vas a morir puedes tirar el 3 que ahora hablaremos de esa habilidad y puedes tener un robo de vida importante vale después otra cosa vamos a hablar ahora de de cali rage o sea el 1 básicamente cali coge velocidad de movimiento y velocidad de ataque se incrementa en bastante a ver si ponen cuánto en un 15% se incrementan se nota bastante en la verdad se nota y va muy bien para por ejemplo te están persiguiendo pues tiras esto te mueven más rápido vale obviamente cuando lo tengas más subido de level y tal y tal se nota más y cuando tengas unos ciertos ítems que ahora hablaremos de ellos se notará bastante más vale bueno esto simplemente es estás pegándote cuerpo a cuerpo lo tiras haces más daño te mueves más rápido y atacas más rápido y todas esas cosas vale bueno tío al final me va a matar voy a volver bueno hablemos ahora del 2 vale el 2 es como veis una plantilla alargadas así tiras esto y ya está simplemente es eso haces un daño bastante guay básicamente cada vez que vayas a entrar a pegarte con alguien tienes que empezar tirando tirando esto ya que así le harás gran parte del daño que le vas a hacer vale ya que esta habilidad escala bastante y mola bastante voy a hacer bastante daño vale ahora no porque o sea es lo que he dicho o sea estaba fk allí detrás entonces ha pillado este bastante ventaja ante mí pero bueno sigamos esta habilidad es eso es tira cali tira unas cuchillas y bueno ataca en área y le puede dar a varios enemigos y hace bastante daño como habéis visto ahí y vamos siempre que empecéis tenéis que empezar con esto vale después el 3 como se llama el 3 se llama si pongo bueno esta habilidad lo que hace es que cali hace esto y todos los que estén en ese en esa área en esa área de sangre les absorberás vida claro es que no vale un tanto por ciento de vida y encima escala o sea escala o sea que le puedes ir robando cada vez más con los ciertos ítems que vamos a decir ahora y bueno y cuando tengamos los ítems veremos en cuanto escala y todas esas cosas vale pero bueno hace poquito daño bastante poco daño pero bueno esta habilidad es más bien para echarla cuando esté el 1 y el 2 en cd echas esta y encima de que te curas podrás esperar esos pequeños segunditos a que el cd baje vale igualmente tenemos allí el de reducción de reducción de reducción la última y del 4 como veis es un ataque en área casi todo bueno casi todo solo 3 ataques casi todo la verdad son en área y bueno pegan en área y como veis alrededor de este círculo saldrán cuchillas como estas como estas así pero todo el rato sin parar o sea constantemente y haciendo muchísimo daño la verdad pero que hace el niño y bueno y la verdad que hace bastante daño y esa va a ser la principal clave de poder de cali vale así que a no ser que estéis bastante fide bueno fideados fideados como queráis llamarlo y no no entréis en un uno contra uno contra un personaje que tenga bastante real o armor vale o sea vida y armadura y bueno las habilidades como habéis visto son estas son las únicas hemos hablado un poco de todas todas escalan bastante bien hacen bastante daño tienen todas casi todas un life steal un robo de vida bastante alto así que o sea con el 3 cuando si tienes los ítems adecuados con el 3 de tener mitad de vida te puedes curar casi toda la vida o sea con un 3 o sea es la hostia y bueno y básicamente me gusta mucho por eso por el robo de vida te da bastante sustain y cosas así y me gusta mucho este personaje y ahora vamos a ver lo que viene siendo la build y todas esas cosas vale una cosa que se me había olvidado decir de las habilidades es que para empezar nos daremos un punto en el 2 después nos daremos un si vemos que el enemigo es bastante bueno que nos está suponiendo un problema un punto en el 3 y si no en el 1 vale si el enemigo es fácil y estamos ganando la línea bastante bien la línea bastante bien la línea de top especialmente os la vais al 1 vale pero si el enemigo os cuesta más al 3 vale después el 2 y después al 3 dándole prioridad al 4 vale a la última como ya todo el mundo sabe prioridad entonces sería por orden de prioridad sería 4 2 3 1 vale ese sería el orden de prioridad y vale una vez explicado esto vamos a ver la huella y bueno ya estamos aquí bueno yo siempre recomiendo comprar una poción bueno una no o sea 3 pero como mínimo una vale y después de eso os compráis este ítem de aquí pim y os compráis este de aquí una de esta y vais para para la línea vale una vez hayáis estado allí hayáis peleado y todas esas cosas cuando vuelva vais tenéis que haber comprado esto y esto por lo menos hasta el 2 o 1 vale 2 o 1 una vez tengamos este ítem al máximo compraremos este una vez tengamos este al 1 podremos upgradear las botas a 3 o 2 depende de nuestro dinero después de eso terminaremos este ítem de aquí upgradeándolo hasta la tercera y después nos haremos esto hasta el segundo y si vemos que tenemos dificultades uno de estos si no seguiremos con este hasta el tercero vale después ya terminaremos con este ítem que es opcional y podéis compraros este ítem o alguno más específico como defensa física ya que si el enemigo tiene muchos muchos campeones de defensa hay de defensa de ataque físico podéis compraros defensa física si es mágico pues etc vale si vais bien de defensa no os hacen casi daño y solamente necesitáis un poco más de vida pues os pilláis vida pero bueno siempre es mejor comprarse defensa física o mágica vale y bueno vale la build sería esa vale y bueno por último sería sería así la build vale una poción una de estas y una warrior tabby si nos si nos llega el dinero si no nos llega el dinero no os preocupéis os podéis ir a a línea vale y volver y compraros esto una de warrior tabby y ya todo igual vale una o dos aquí aquí una te ugualeas la warrior tabby etc 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 vale y me van a ganar me cago en la puta me pongo nervioso ¿sabes? porque estaba aquí comentando y no he hecho nada en la partida pero bueno dejemos al minotauro ahí que luche como él sabe como él sabe vale a ver ahora explicaremos un poco lo que harán estos ítems respecto a a lo que es el personaje de Kali vale básicamente esto hará que si no tenemos el buff azul eh podemos tener como un poco más de aguante bueno un poco no bastante más de aguante en la línea ya que no no nos tendremos que ir antes por tema de me cago en por tema de de como se llama de mana vale y bueno ya estamos aquí otra vez y bueno como he dicho si compréis este ítem pues hará que no os tenéis que ir a base tan rápido vale después está este que nos da ataque físico un poco de vida vale y muy poquito muy poquita velocidad de ataque vale y su pasiva al nivel 20 será que cada golpe básico y a un enemigo restaura 5 puntos de de vida y 1,5 de mana vale que está bastante bien para hacer un ítem inicial las wars or tab lo que nos va a dar es ataque físico velocidad de movimiento y posibilidad de hacer un ataque crítico vale su pasiva es un 25% de movimiento y bueno que ganas un 15% de penetración física vale y ahí entre comillas bueno entre paréntesis pone la velocidad no se está que o sea si compras unas wars or tab y después te compras otras botas que sean de otro tipo pues su velocidad no se está quedando o sea siempre será el 21% vale este ítem nos dará life steal o sea como se traducía robo de vida por ataque físico claro nos dará robo de vida por ataque físico y daño físico vale su pasiva su pasiva es que ganas más 5 de de poder físico de poder físico y el 25% al life steal o sea robo de vida vale esto solo sucederá cuando tú le des cuando tú mates un minion enemigo o sea tú matas un minion enemigo y te darán un stack vale se pueden acumular 40 stack vale y cada stack te da 25% de de life steal vale este ítem este ítem como veis te da bastante vida robo de vida y hay velocidad de movimiento que le va le va de lujo vale le va de lujo a Kali vale tienes un más 10 de poder de físico y un 10% de robo de vida y ese 10% se aplica a todos los aliados cercanos este ítem te da más vida aún vale que está bastante bien crítico posibilidad de crítico y life steal o sea robo de vida vale un 15% y tal y tal la pasiva es que cuando le das un un ataque al enemigo tú ganas o sea tú ganas como un punto de ventaja ¿sabes? porque a él le reduces la vida como obvio es ¿no? y su regeneración de vida también entonces si tienes regeneración de vida o cualquier cosa se la vas a reducir durante 3 segundos y esto solo va a ocurrir cuando tú hagas 2 ataques o sea haces un ataque y salta la pasiva de este ítem haces otro ataque vuelve a saltar la pasiva y ya después ya no vuelve a pasar a pasar a saltar esa pasiva a no ser que le des a otro enemigo diferente o se le acabe la pasiva al mismo enemigo bueno este ítem no hace falta hablar más simplemente te da mucha vida y mucha protección mágica pero bueno como ya os dije este ítem era opcional ya que si tienes unos enemigos más de ataque físico es mejor que te hagas defensa física y simplemente y ya está o mágica igual ¿sabes? pero si es mixto como suelen ser pues mejor te haces este ítem y lo tienes todo asegurado ¿vale? una vez explicado esto os voy a hacer un poco el recorrido que tenéis bueno la prioridad que le tenéis que dar a los buffs de la jungla ¿vale? ya que Kali es jungla y en este juego los jungla están en línea y van a la jungla porque si estás solo en jungla te quedas muy atrás y en time fight pues no 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 acabas aprovechando eres como un bulto ¿vale? y bueno sigamos y bueno como ya os dije antes le tenemos que dar prioridad uno al buff azul y al de ataque al rojo ¿vale? ya que estos van a hacer que seamos prácticamente insta killers en la partida ¿ok? pues eso el buff azul que te da 7 mana por segundo y el buff rojo que te potencia el ataque físico y mágico aunque Kali no use mágico ¿vale? pero te potencia el físico está bastante bien y el daño se nota bastante ¿vale? y con este buff no notas la pérdida de mana o sea se te regenera bastante rápido y está bastante bien ¿vale? y ya está ¿vale? este es el buff azul y tenéis que darle prioridad yo os recomiendo ir con Kali en top ya que en top está más cerca el buff azul aliado que el enemigo el enemigo el enemigo se sitúa aquí y tú no vas a ir hacerte todo este caminito para ir aquí ¿vale? o sea en top está aquí pues tú solo tendrías aquí está la torre pues tú vas por aquí aquí y ahí ya lo tienes ¿vale? después estamos aquí con el buff bueno buff en inglés chino y bueno estamos aquí en el buff rojo que bueno como veis nos da poder y habilidad y todas esas cosas y siempre que vayamos a gankear otras líneas así tendremos una ventaja sobre el enemigo bastante grande y bueno esto es todo sobre el buff rojo y que es muy importante para gankear ¿vale? y estar en team fight eso y por último el buff que le viene bien a Kali es el buff de velocidad ya que incrementa bastante la velocidad de movimiento y va bastante bien para gankear o simplemente estar en late cuando le vayas a matar a alguien cuando vayas a matar a alguien pues no se te podrá escapar gracias al buff y tendrás una ventaja mayor sobre el enemigo y bueno gente esto ha sido todo cualquier duda sobre esta guía o sobre cualquier cosa dejadmelo en los comentarios que yo lo responderé e intentaré ayudar a todo el mundo lo máximo que pueda y bueno espero que os haya gustado el vídeo y un saludo y hasta luego